Bienvenidos a todos, yo soy Choc Péreda, esta es una cápsula más de un servidor para ProDM. Se nos tengo que dar un reporte técnico. Primero que nada quiero darle la bienvenida, esta es mi casa. Yo sé que no les importa nada de esto, pero bueno, aquí es donde tengo mi colección de discos. La otra parte son unas cajas que están por allá y bueno, los discos con los que mezclo están en otra caja que está en otro cuarto. La información que les tengo que pasar al costo es la siguiente. Ya me puse en contacto tanto con la gente que está dando la carrera de producción, no es música electrónica, sino lo que están haciendo es educar a productores para que puedan grabar y grabar grupos, grabar cantantes, grabar instrumentos en el TEC. Con tan mala suerte que nada más logré hablar una vez con la persona encargada y jamás lo volví a encontrar. Entonces estamos dándole a eso y entré en contacto y de hecho si alguno de ustedes es alumno de la Gemartel, díganles que queremos ir con ellos porque ya entré en contacto con la persona y me escribí un correo con ella. Pues están muy ocupados, entonces no nos pueden recibir. Y los de Fermata están demandando a alguien, entonces no creo que sea tan buena idea. Ya están demandando a alguien por difamación en Twitter, entonces no creo que sea tan buena idea ir a verlos en este momento. Pero bueno, no quiero que piensen que he echado la flojera y no he estado como revisando estos puntos que siempre les he dicho que me faltan estas dos escuelas por ir. Entonces sí lo estoy haciendo, lo que pasa es que es un poco complicado. Sin embargo, una cosa que nunca había hecho y que es buen momento para hacer en este preciso instante es hablar de las series de discos mezcladas que existen, porque como DJ una de las cosas más importantes que puedes hacer es escuchar cómo mezclan otros DJs. A mí hace poquito me cayó un 20 muy importante, que las compilaciones comerciales, como se tiene que pedir permiso de los tracks que se están poniendo porque se están vendiendo, pero así como yo no puedo cobrar, o sea, más bien, así como nadie me puede decir nada porque yo subo mis sets a SoundCloud porque son gratis, ustedes los pueden descargar gratis, las compilaciones comerciales a fuerza tienen que darle, muchas veces las disqueras, digamos que uno de los artistas que va a abrir una de las compilaciones está con Ghostly. A mí me pasó que pedí un track de Ghostly y me pidieron un anticipo del 10% sobre lo que se calculaba que se iba a vender del disco que yo iba a sacar mezclado. Entonces es bien importante que se enteren que muchas veces tienen menos cantidad de música disponible los DJs cuando quieren hacer un mezclado y editarlo y venderlo, que cuando quieren regalarlo. De hecho, Soul Wax, que son unos DJs bastante importantes que van a venir dentro de relativamente poco a México, decidieron ya no hacer ni siquiera el intento de vender sus discos mezclados, sino ya todos los discos que sacan, los sacan y los regalan directamente desde su página porque legalmente es una bronca, muchas veces no es tanto porque se tenga que pagar mucho, hay veces que se tiene que pagar poquito o hay veces que con que tú le des a entender la disquera que vas a utilizar ese disco, te dan chance, pero tienes que ampararte legalmente y tener todos los papeles para que si alguien le da por investigar. A nosotros conocíamos la revista Sónica, varias veces los del departamento legal de EMI nos hablaban porque nosotros editábamos un disquito y contábamos con permiso por parte de EMI, pero EMI son tantos departamentos que al final siempre nos hablaba alguno que no estaba completamente enterado, entonces mientras que tuviéramos los papeles ya podíamos ampararnos y decirnos, no, pues es que este chango específicamente nos dio permiso de usar estos tracks en esta revista, pero es más complicado y por lo tanto el catálogo se reduce bastante. Las series mezcladas que yo les sugiero que escuchen, ustedes pueden escuchar cualquier cantidad de cosas, recuerden que yo no soy particularmente fan ni del trans, ni de Armin Van Buren, ni ese tipo de cosas, yo trato de educarlos, no estoy diciendo que sea mal gusto, pero yo trato de educarlos de las cosas que yo conozco, entonces les voy a hablar como de las series mezcladas que yo conozco y que para mí me han servido hacerme un panorama como muy claro. Entonces empecemos por los discos que deberían de tener que, si tuvieran nada más chance de comprar un solo disco, con que compraran estos dos discos, si tuvieran que comprar un disco, compren dos, que en realidad son tres además. Yo compraría el How to Kill the DJ, que está editado por la disquera de Iván Smag, que se llama Kill the DJ Records, y en este caso es el volumen número dos y está mezclado por unos chicos de Glasgow que se llaman Optimum, que son JD Twitch y su partner, que siempre se me olvida, que por cierto, revisen en este momento en los podcasts de un servidor, porque justamente la semana pasada salió un mix de Óptimo que me corrió muy amablemente JD Twitch. Entonces este es un mezclado muy muy importante, va como del rock al punk, al techno, al EVM, a todos los géneros, muy muy bien mezclado, es un disco doble, es realmente impecable, y tiene como esta cosa de que es casi como mashups, de repente hay tres canciones que están mezcladas con una sola canción de Ricardo Villalobos, la música es como muy impresionante, tiene de los Kramps hasta los Stranglers, los Mutantes de Brasil, tiene a los Hubert Singles, tiene remixes de música disco, tiene House, tiene Minimal, tiene techno, tiene punk, tiene todo. Y el segundo disco es como mucho más tranquilo y es como para escuchar después de la fiesta. La verdad es un gran gran disco, es difícil de conseguir en Amazon, que lo acabo de volver a pedir, yo lo tenía hace un chorro y lo perdí, me lo robaron en la oficina y entonces lo volví a pedir para tenerlo, porque ya tenía todos los files en MP3 hechos un desastre, entonces lo tenía, cosas duplicadas y a cosas le faltaban segunditos y faltaban tracks, entonces lo volví a comprar y lo tuve que comprar con un coleccionista privado. Entonces, búsquenlo, vale la pena, en Discogs, que se escribe como Discografías en inglés, Discografías en inglés es Discographies, si lo abrevian es Discogs, como tal cual Discogs, Discoggs, ¿no? Ahí lo pueden encontrar, realmente es muy, muy, muy importante. Si tuvieran que tener tres discos serían esos dos y este, este disco se llama Journeys by DJ, The Cold Cut, perdón, ya se me andaba olvidando de quién es, y es uno de los mejores y más importantes mezclados de Jungle. Si tuvieran que tener solamente un mezclado de Jungle y que no fuera nada de Goldie, que Goldie apenas acaba de sacar un Fabric, tendrían que tener este por fuerza. O sea, es el, unos súper productores de los años 90 que se volvieron muy famosos, como de los primeros productores de música electrónica en Inglaterra, que pusieron como cosas de House con Lisa Stansfield, etcétera, etcétera, hicieron este mezclado, ya como la segunda camada de mezclado. O sea, ya, ya cuando estaba desarrollado un poco más los géneros, entonces se volvieron muy fans del Jungle y decidieron editar este mezclado y es como el referente más claro de todo lo que había pasado hasta ese entonces en Inglaterra con respecto al Jungle. Ahora vamos con las series. Les voy a platicar como de algunas de las series que yo tengo que son importantes. Unas de las series que más me gustan a mí, hay dos que son como para estar en casa echando la flojera rico. Una es la Back to Mine. En este caso este es el de los Pet Shop Boys, que es doble, que es uno mezclado por Chris Lowe, que es el tecladista, y otro por Neil Tennant, que es el cantante. Estos Back to Mine, parte del chiste, es que viene de una frase inglesa que es Let's go all back to mine. Cuando dices all back to mine, quiere decir regresémonos todos a, cáiganle todos a la casa. Y entonces estos discos, la premisa de ellos es que es la música que se pone en la casa del DJ cuando todos ya le cayeron, como su pandilla más cercana. Entonces esa es como la idea. Este Back to Mine en particular es como de las cosas más hermosas que hay. En ese estilo también está la DJ Kicks, que es una serie de discos mezclados que tuvo como un renacimiento, perdón, a partir justamente de este disco, que es el de Erlen Doge, cuando Erlen Doge mezclaba. Es muy chistoso porque era el singing DJ, cantaba también. Y este fue como el disco que los volvió a poner en el mapa. Y justamente ya llevan un rato ahí. Yo creo que todos los releases que han hecho a partir de ahí han sido bastante fuertes. Entre los highlights se podría encontrar el nuevo de Escuba. Se podría encontrar el nuevo de Escuba. También se podría poner el de Gold Panda, es de los más recientes. Pero hay muchos muy buenos. También han sacado Code Nine. Pero vale mucho la pena la serie DJ Kicks. Otra serie que ya no ha sacado nada, pero que este es un gran, gran referente, se llama At The Controls. En este caso muy, muy específico, este es el de Agoria. Hay dos que son importantísimos para todos los fans que quieren mezclar y para las chicas que quieren convencer a sus chicos de que no les guste tanto el Psychedelic Trans y el Full On. Son muy buenos ejemplos. El de James Holden, que James Holden es uno muy, muy importante, un DJ muy importante que siempre está como borderline tecno. James Holden tiene su At The Controls y el de Agoria también es importantísimo. Imagínense, el segundo CD empieza con Vera Lugosi's Dead de Bauhaus y realmente es un referente, es una piedra angular del género tecno mezclado y realmente son muy, muy importantes. Hay por ahí otros volúmenes, hay uno de Cloud Pound Stroke, pero no es tan bueno. Entonces, pues bueno, lo dejamos aquí por mientras. Vamos a regresar en un segundo capítulo. Todavía nos queda revisar todos estos discos. Yo los invito a que la próxima semana nos vemos. Vamos a terminar ese capítulo y después vamos a hablar en una tercera etapa de los discos más importantes de la música electrónica. Tienen que tener sí o sí si quieren ser productores, si quieren ser DJs o si nada más quieren saber bien de música electrónica. Yo los dejo. Yo soy Chuck Pérez. Recuerden que el set de Óptimo está en las podcasts de Prodi y lo pueden descargar completamente gratis, cortesía de JD Twitch. Así que yo los dejo con esa tarea. Muchas gracias por haberse acompañado. Adiós. Adiós.